Yo lo único que le voy a añadir por aquí es una fiesta de sal que voy controlando después puede ir romero y puede ir también a la rollo de sal romero romero sobre el polito aquí no va a cimiento a mi comino y giramos 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 porque estoy pegando las fresas y bueno que estas fuellas calientan muy rápido vuelvo a echarle una pizca de sal y un poco de romero para que le den gusto gusto, 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 gusto gusto, gusto miren yo tengo azafán que viene aquí en estas bolsitas son unas cebras muy pequeñitas en estos papelitos mejor visto y lo dejo reposando en agua reposando en agua un secreto importantísimo para la paella es 100 gramos de arroz por persona 100 gramos de arroz redondo de preferencia redondo por persona y si uno de arroz tres de agua una de arroz tres de agua voy a fabricar esto para traer la cebolla a la cebolla y ya no lo dejo y ya no lo dejo es un secreto es un secreto